Señoras, pero qué bueno es que ustedes son partícipes de esta gran aventura que nos ha puesto Rosarina y estoy aquí con la más elegante, la más fina, Xiomara Taveras. Y me encanta esta encomienda que nos ha puesto nuestra conductor estrella, Rosarina Breton. Yo tengo muchas ideas para eso. Pero tenemos que buscar una opción, las pistas, ¿dónde nos la puso Rosarina? A ver, Rosarina, envíanos una primera opción, a ver qué tal. ¿De una lucecita? Ok. Manos a la obra. Vamos, señores. Dejemos que Xiomarita siga caminando y le tengo la primera opción que usted puede encontrar el día de San Valentín. Bueno, y José Fernando me dejó solita, por eso cree que yo no estoy haciendo mi tarea, porque este día mi misión es San Valentín. Y estoy en uno de los lugares favoritos, porque aquí podemos encontrar el regalo perfecto para usted agradar tanto a su novia, a su novia, a un compañero, a un amigo, a quien ustedes quieran. Y yo aquí, yo me voy a llevar muchas cosas de aquí, porque aquí tenemos de todo, cartera, anillos, accesorios. Y por aquí me encuentro con un chico muy agradable que me está corriendo. Mira, yo me voy a meter por aquí. Él es Isa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, mira, tú sabes que hoy estamos celebrando el Día de los Enamorados. Que no solamente es para la pareja, sino también para amigos, tu mamá, tu novia, tu esposa. ¿Qué podemos encontrar aquí en collares? Todo tipo de regalo tú puedes encontrar, el regalo perfecto aquí lo puedes encontrar en collares. Bueno, ya yo estoy ready para esta partecita, pero aquí hasta el novio me he conseguido, aquí lo llevo en la maleta. Vamos a ver en qué anda José Fernando. Y otra de las opciones que usted en el Día de San Valentín puede ofrecer a su pareja es venir aquí a True Love Wedding, donde le pueden preparar, ¿cómo no? Sí, si usted se quiere casar, le pueden hacer todo lo que usted necesita. Y José Fernando se entera dónde yo estoy, me mata. Esto es entre tú y yo. Yo sé que a él lo mata la curiosidad. Bueno, los servicios de acá son muy simples. Es dedicado a la persona que quiere a su pareja. Oye, esto es muy famoso. Dinos para qué se usa, para que toda la gente entienda un poquito del concepto. Esto es, esto es divino. Esto es una plumita para que tú a tu pareja lo despiertes muy sutilmente, este, haciéndole una pequeña cosquillita y no necesariamente tiene que ser con tu mano. Entonces, tú vas muy dedicadamente por la espardita así, cha, 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 cha. Yo estoy loca por tratarlo. Yo lamentablemente estoy media solterita, pero entonces, este, en cuanto tenga pareja creo que es el primero que voy a estrenar. Y hay uno que es bien famoso que le dicen la balita, pero que ahora viene, oye, señores, lo que yo, lo que yo me he enterado, oye, lo que yo me he enterado es que ahora viene wireless. ¿Por qué somos solteras y felices? Este, sí, mira, hay uno que te lo puedes llevar contigo hasta en tu bolsa de maquillaje, no tiene que ser necesariamente algo muy grande. Es uno pequeñito, lo usas en el dedito y es, vaya, para estimular a las solteras. Y también a las casadas, de repente el marido necesita una ayudita ahí. Uno de estos y vamos a lo que vinimos, ¿no? Pero Dios mío, ¿dónde se metió José Fernández? José Fernández, te voy a matar, me dejaste matada. Sí, Marita, lo que sucede es que, ¿cuántas opciones tiene la gente? Muchas. Y mira, yo creo que una de las opciones más, pero más, pero más, más delicada tiene que ser en el asunto de cuando el hombre quiere regalar unas flores o quiere regalar algo muy especial. Bueno, yo no sé tú, pero vamos a seguir caminando, ¿qué tú crees? Porque yo tengo muy buenas opciones. A mí me encantaría, qué bueno que se fue, qué bueno que se fue, qué bueno que se fue, porque aquí me encuentro en el 253 de Dykeman, en una tienda que a las mujeres nos encanta, pero yo sé que los chicos lo van a disfrutar mucho más. Braseline Ginger, y aquí vamos a encontrar todo tipo de lencería íntima para esta noche especial, para disfrutar en pareja. Y sobre todo, para hacer incender la llama de la pasión. Hay muchos modelitos aquí que yo me puedo probar. Déjame chequearlo. ¿Qué es? Porque es súper cute. Es un pequeño pantalón y así que se usa en el casa. No es algo que se usa en el exterior. Otra cosa realmente es una cosa que se usa. Otra cosa que se usa es. Muy bien. Sí. Nos llamamos estos 5 minutos panties porque solo están en el 5 minutos. Todos los amantes. Ellos dicen, no, no, pero todos los compran los panties porque se ven en el 5 minutos. La tienda de 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 la tienda.